Quiero dar la gracia a que se está transmitiendo y a streaming esto a través de Facebook Live en el Centro Universitario de Latinoamérica y los pacientes están escuchando esto también. Mi declaración de conflictos de interés, aparte de tener un paso de actos de Nuevo Norte, es que tengo conflictos de interés con la mayoría de los laboratorios, pero lo principal es que no soy un chef ni médico y por eso yo no doy recetas. Yo soy un paciente, un paciente empoderado que me viene a contar un poco de esto de vivir con diabetes, pero que se ha ido transformando en un trabajar con diabetes también, que es lo que ustedes como profesionales de la salud habitualmente hacen. Y para mí es infinito porque sigo aprendiendo. Acabo de aprender cosas del doctor Urasi, acabo de aprender cosas con el doctor Proyedi, con el doctor Antillón, con la doctora Gómez, que son fantásticas. Y eso a mí me llena, porque quiere decir que nunca es tarde para aprender. Y a pesar de tener 32 años y ya no llevé el tipo 1, sigo en ese camino. Pero cuando me invitaron a hablarles a ustedes, ¿qué les habla a un grupo de expertos? Cuando el panel efectivamente se llama un panel hidroamericano. Láctima que los híberos se fueron, les vamos a mandar un saludo a través del streaming. Tenían que tomar el agua y quedamos solo americanos. Pero ¿qué les hablan a los expertos? 32 años con diabetes, harta insulina ha pasado bajo el puente. No digo agua, porque ya es insulina. Yo en el año 2006 comencé a usar esa bomba, una de las Paráid 722, que tenía conexión a mi hidroamericano, pero que no le tenía la infusión, como la veo. Llevé como 8 años con esa bomba. Estaba perfectamente útil hasta que vinieron avances. Y hoy día estoy usando la 670G. Me gustaría que después la gente me diga, ¿por qué son G? Yo no tengo ideas, si alguien sabe, me voy a comentar. La 670, pero todavía en modo 640. Y estoy esperando ansiosamente cuatro días más para lanzar al automóvil. Y uso, aunque sea paradójico, el freestyle libre, como glucómetro, porque mide acetona y eso es muy cómodo de escuchar. La evolución de la tecnología que me ha tocado ver en diabetes, es muy similar a esta. Muchos dispositivos que hoy día se resumen en uno. Y el diabetes es prácticamente lo mismo. Y yo podría venir a contarles de mi experiencia con estos dispositivos. Podría decirles que rápidamente pasamos de una medición capilar controlando colores. Y uno siempre decía que estaba más celeste que más negro. Los que saben de los grupos 3 se ríen porque efectivamente nos mentían los pacientes en la década pasada para decir que teníamos un mejor control, a medir tendencias. Descubrimos que hay cosas que solo suceden en la noche. Porque es una noche ideal. A lo mejor eso era el 24 de diciembre y era la noche de bueno. Ojalá todas las noches fueran el 24 de diciembre. Descubrimos que aprendimos algunas cosas que no son ciertas, que no son verdad. El paciente ve la flecha y cree que va subiendo. Y en realidad veníamos subiendo. Podemos interpretar que a lo mejor vamos a seguir subiendo. Pero no es cierto en ese momento. Todavía la tecnología no llega a ser 100% perfecta. Yo descubrí que un software que no se usa no sirve. Y lo han visto aquí también. Y voy a explicarles mucho de esto. Quiero aprovechar de pedirle a la mixtrónica que por favor escondísele a la plataforma para Apple más lindos porque yo no puedo descargar eso hoy día en mi computadora. Pero mejor les voy a hablar de lo que más conozco. Que es la vida de este personaje gordito chico. Que nació el 11 de abril de 1968. O sea, va a cumplir 50 años en 3 semanas más. 50 años. Estoy un poco tan pelado como en ese momento. Con poco pelo. Porque soy publicista. Estoy casado con un hijo. Y fui diagnosticado con diabetes tipo 1 el 13 de junio de 1986. Me acuerdo perfecto. La segunda fecha de nacimiento para mí. Y me diagnosticaron con diabetes. ¿Y qué pasaba en el contexto mundial en 1986? Para decirlo algo un poquito. Reagan era presidente de los Estados Unidos. Michael Jackson todavía era negro. Estaba vivo. Y cantaba lugar del cuerpo en sus ámbitos. La mano de Dios ayudaba a Marabona en 1986 para ser campeón del mundo. En México. Top Gun era la película que se estaba estrenando. Abundo vino a Che en Chile. Era víctima de un atentado que... No voy a hacer el contrario. No lo mató. El Challenger que explotó. Nació en Villa Clarke. La reina del dragón. Para que no la conocen. La madre del dragón. Perdón. Pero era diabetes lo que yo tenía. Y la diabetes en 1986 para un chico de 18 años era diálisis. Era ceguera. Era amputación. Ahí no se ve bien, pero dice que el molle contra la diabetes. Era una hierba que curaba la diabetes. Eso era la diabetes para mí en 1986. No había otra cosa. Pero se tradujo esa diabetes que yo había visto en la gente mayor. Ingería de insulina. En glucómenos. En lancetas que eran prácticamente una balaña. En un chuzo. O sea... Y eso todavía se usa en algunos pilares en Chile. Para funcionar a los pacientes. Y era la anotación en el libro que está muy lejos de la tecnología que tenemos hoy día. El año 1987 para el 1986. El futuro para mí, que estaba entrando a la universidad. Era terminar la carrera. Comerme una mazana de 15 gramos de grato de carbono de colación a media mañana. Porque usaba en el H. Y no había mucho más. Porque yo era publicista. Yo estaba estudiando publicidad. Y un día, estando trabajando, al volver del trabajo tenía que tomar un bus para llegar a mi casa. Estaba mirando el letrero del bus y desgraciadamente algo pasó. No se fue a mí, pero no pude lograr mirar las letras. Caminé alrededor de una hora y media para llegar a mi casa. Con la vergüenza de no haberme pedido a nadie que me dijera que el bus que venía me servía. Yo no podía ver las letras del recorrido del bus. En 1994, cuando ese evento sucedió, yo tenía 12.4 de amoglobina y glicosilada. Y no lo sabía. No lo sabía porque mi médico nunca me pidió una amoglobina y glicosilada. Y estaba comenzando con un daño a la retina, con un daño renal, que afortunadamente hizo generar un cambio en mí. Pero principalmente fue una persona que me dio las razones para estar mejor. Mi esposa, en ese entonces terminando la beca de pediatría, me dijo, creo que tu tratamiento no anda muy bien, deberíamos ir a ver a un colega. Y lo fuimos a ver. Y ese colega, mi médico, que me sigue tratando hasta el día de hoy, me dijo, hay razones para estar mejor. Principalmente, en tu caso, a ser feliz a esta mujer y formar familia. Ese chico hoy día tiene casi 20 años y está en segundo de derechos de la Universidad de Chile. Razones para estar mejor. Yo usé rápidamente multidosis. Me enseñaron a montar hidratos de carbono. En el 94. Usaba multidosis con NDH y cristalina. Y empecé a pensar un poco como los pancreas. Me convertí en mi propio pancreas. Hasta que a fines de los 90 llegué internet a Chile. Y eso abre la posibilidad, abre el espectro de hacer muchas cosas con la información. Como se ha mencionado también acá, el tema del conocimiento y de compartir ese conocimiento. Me convertí en el webmaster de la Fundación Diabetes Juvenil de Chile, porque era la fundación en la que yo participaba como socio. Y administraba la página web. Y tratando de generar contenido para esa página web, me encontré con el doctor Google, que nos daba mucho material. Y me convertí en un ratón de biblioteca, pero de diabetes en internet. Conseguí mucha información. Y siendo webmaster de ese sitio, decidí lanzar un blog. Ahí la vida no sabía muy bien, pero me di cuenta que cuando me fui al Caribe y lo publiqué en mi blog, todo el mundo me preguntaba, ¿cómo lo hiciste para andar con bomba de insulina? Ahí está mi 722, que no sabía muy bien. ¿Cómo lo hiciste para andar con esa bomba en la playa? Y había que responderle a la gente. Este paciente se fue convirtiendo cada vez más en experto y el año 2009 lanzó un sitio que se llama midiabetes.cl. Y la industria se fijó. Y aquí estoy contándole a la gente de Bayo, Latinoamérica, el año 2009, en enero, en Chile, de que las bombas antes eran grandes y ahora son muy chiquitas, como esa que está. Este paciente se convirtió en un paciente impaciente. Que lo quiere ahora, lo quiere todo, lo quiere ya. Porque esa es la vida que tenemos hoy en día. El control remoto nos permite cambiar rápidamente de canal. El móvil nos permite estar comunicados con mucha otra gente cuando estamos haciendo infinidad de cosas. Y este paciente deja de ser paciente. Y este paciente quiere patallar. En Chile, patallar es reclamar por algo. Y aunque parezca un spoiler, porque le estamos contando el final de la historia inmediatamente, esto que apareció publicado en octubre de 2016, es el fin de una tremenda historia de empoderamiento. Que un diario en Chile que tuvo y que valió la pena patallar, es un éxito para los que patallamos. Pero no lo hicimos solo. Porque en realidad, las condiciones en Chile estaban para hacer esto. Simplemente había que unir dos puntos de este crucígamo. Dos leyes de salud, el GES o el AUGES. Con otra ley que se llama Ricardo y suelo. El GES o AUGES comenzó en el año 2005. Y hoy día existen 80 patologías, enfermedades, que tienen una cobertura garantizada por el Estado de Chile. Hay garantías de acceso, de calidad, de oportunidad y de financiamiento. Teníamos cobertura en diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2 también está dentro de ese GES. Teníamos una cobertura que nos permitía a las personas con diabetes tipo 1 tener la insulina y las tiras reactivas. Y todo el ser menos una sola cosa. La bomba no suena. La salud es un problema en todos nuestros países latinoamericanos y más allá inclusive. Y los pacientes se empiezan a fijar. Y el año 2013, a raíz de la enfermedad de un periodista bastante conocido de televisión, los enfermos salen al reino. El señor Ricardo Tesoro, que está allá arriba y que se murió cinco meses después de hacer esta marcha, se dio cuenta que con el cáncer pulmonar que tenía y su cobertura de salud no era suficiente para tratar bien a todos los pacientes. La conversación que tenía él cuando era sometido al quimioterapia con otros pacientes se dio cuenta que había falencias, que había medicamentos de alto costo que nadie podía solventar. O sea, ya no sólo perdían la salud, la gente perdía su posición económica porque tenía que invertir mucho para tratar de estar mejor. Y los enfermos salimos a la calle demandando en un primer momento medicamentos de alto costo. Medicamentos de alto costo. Él murió en septiembre del año 2013. En el año 2015 se promulgó la ley que tiene el número 20.850 pero es conocida por todos como la ley de Cartes-Socco en honor a él, que inició este proceso. Y esa ley hoy día, con un umbral de creo que dos mil y algo dólares, no recuerdo, si el tratamiento cuesta más de ese umbral al año, la patología puede ingresar, el tratamiento puede ingresar a esa cobertura. Y hoy día, 2018, tenemos 18 tratamientos que están incluidos en esa ley. El número 14, que es la diabetes del virus tipo 1 inestable severa, como fue definido por los expertos del Ministerio de Salud, para poder incorporar ahí la bomba de insulina. Afortunadamente, tenemos buenos datos en Chile, y hay un registro de la Superintendencia de Salud que dice que, por ejemplo, en Chile somos alrededor de 18 mil personas con diabetes tipo 1. Está un poco desactualizado, pero es bueno, porque desde ahí podemos empezar a construir políticas públicas y proyectos. Dentro de los antecedentes que les quiero contar, para este empoderamiento de los pacientes, está el hecho de que en Chile, ya desde el año 2006, teníamos un distribuidor de bombas de insulina y el gobierno no se agregó un segundo. O sea, la terapia estaba acá. El año 2012, en el primer sistema de salud de la Nación, el GES, que se actualiza cada tres años, tocaba una actualización. Era la oportunidad, a lo mejor para que las bombas de insulina tuvieran cobertura. Pero el ministro de salud de la época, respondiendo al tweet, redes sociales, de un padre que le preguntó si las bombas iban a tener cobertura, dijo eso. El año 2012 ya había estudios que indicaban que la bomba era superior a multidosis. Pero nadie hizo mucho eco en aquello. Dos retúpes. Además que el tiempo ya se había pasado. Eso es diciembre. Y la posibilidad de que ingresara era noviembre. por ley, por la ley del presupuesto, que es lo que se fijan finalmente en los programas para el año siguiente. El año 2013 recibimos esta anuncia. Las guías clínicas del diario tipo 1 del Ministerio de Salud se actualizan e incorporan la indicación de la bomba de insulina en la guía clínica de nuestro ministerio para nuestra patología. Un argumento súper de peso para poder pelear más adelante porque en 2015 tocaba una nueva actualización del GES y dijimos, esta es la oportunidad. Hay más estudios, hay más antecedentes. No podemos permitir que en Chile la diabetes tipo 1 tenga pacientes de primera y de segunda categoría. Los que tienen dinero para comprar una bomba de insulina y los que no la tienen y deban conformarse, a pesar de a lo mejor cumplir con criterio medio de indicación de bomba, seguir sufriendo la hipotisemia para tener una hemoglobina bajo 7. Queríamos la bomba en el auto. Estas cuatro personas que están ahí, Heraldo, Carolina, matrimonio, ambos con diario tipo 1. Allá a otro lado, Hermel Auna, ex tenista profesional, contemporáneo de Marcelo Ríos en los equipos de Copa David, desgraciadamente la nombrera de Marcelo Ríos copacó a todo el resto de los tenistas que estuvo con él en paralelo. Hermel Auna, con diario tipo 1, su hija de tres años con diario tipo 1 y este otro personaje que ya tenía 30 años con diario tipo 1, decidieron que algo había que hacer. Que si Carolina y Heraldo habían cortado la rueda de un legislador para pedirle una reunión en el Congreso y decirle que les gustaría que la bomba estuviera en el sistema de salud cubierta, ¿Por qué no nos ayudamos? ¿Por qué si queríamos todo lo mismo no luchamos juntos? No sigamos esperando que otro haga algo que hasta el momento nadie ha hecho. Y nos juntamos y dijimos que íbamos a hacer una campaña basada en las redes sociales en donde teníamos que poner de manifiesto nuestra demanda e íbamos a interpelar a influenciadores y reunirnos con las personas que deciden esto para tratar de conseguir que la bomba estuviera en el auge, en la primera ley que les mencioné. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Con mensajes tan claros como decir somos aproximadamente 14.000 personas con diario tipo 1, mencionar a los niños como foco de la atención, decir lo que efectivamente la bomba hace. No estamos diciendo nada que no sea cierto. Lo que ahí aparece eran los mensajes principales. Aprovechando la fama de mi blog, yo escribí el argumento racional de por qué necesitamos la bomba de insulina en el auge. Eso fue el 9 de septiembre del año 2015. Se comenzaba a discutir la ley de presupuesto del año 2016 y el auge y la ser actualizaba. Y yo ahí la vida después le puse un gato, el hashtag, que se convirtió en el hashtag de la campaña bomba de insulina a la oja. Un par de semanas después, luego que pasaron las fiestas patrias en Chile, que hay muchos turborios, vacaciones, todo el mundo anda feliz. Y después del día en que llegó la primavera, le dijimos a toda la gente que comience a titear y a publicar en Facebook con el hashtag bomba de insulina en el auge, la petición. Ahí está. Ese día nos convertimos en 3Ding Topic, bueno, mi diabetes, que es la cuenta oficial de mi sitio web, pero bomba de insulina estuvo ahí, primero y tercero, y estuvimos convertidos por alrededor de 4 o 5 horas en Chile como el hashtag más titeado. Influenciadores, gente de televisión, políticos, todos estaban replicando. Llegamos a los medios, el portal más importante de noticias en Chile, en los públicos. Habíamos lanzado una campaña. La magia siempre ocurre. En el Congreso Nacional, en el Departamento de Comunicaciones, trabaja una chica que tiene diabetes tipo 1, y 4 de los senadores, de los 7 senadores integrantes de la Comisión de Salud del Senado, quisieron posar con la foto. A los políticos les interesa, si hay votos ahí. Y ahí estaban. Apoyando la campaña bomba de insulina a la auge. Nosotros creamos una cuenta en Twitter para apoyar una página en Facebook, para apoyar y que la gente subiera sus fotos. La magia sigue ocurriente. En el 24 de septiembre, Arturo Vidal, jugador del Bayern Munich, de la selección de Chile, publica esa imagen porque su hijo tiene diabetes tipo 1 y usa bomba de insulina. La bomba es una noche que se explicó, de Ross, que hasta ese momento no estaba en Chile. Mucha gente le empezó a preguntar a Ross de qué se trataba de esa bomba. La prensa recoge la publicación de Arturo Vidal y dicen que Arturo Vidal se suma a la campaña. Apareció el mismo personaje que ya no era ministro de salud para darle de la gran campaña de los pacientes, ensuciándola con esa aparente visión demoniaca de la industria. No, si ellos solo quieren vender, solo quieren influir en cambiar opiniones. Y ahí estaba. No tiene justificación técnica. Wow. Y el NICE lo estaba recomendando. Y él es médico. Hoy día es gerente de una de las clínicas que pone bombas de insulina en Chile. Lo bueno es que hubo otros médicos que le respondieron. Yo no tuve que hacer nada. Yo simplemente le agradecí, a través de mi cuenta, al doctor José Luis Contrera y al doctor Tabillo por habernos defendido, por haber tomado parte de la posición de los pacientes con diabetes. Entrae el brillito que está ahí tramitando. Había que completar la campaña. ¿Qué mejor que usar una plataforma online de recolección de firmas? Change.org Porque claro, ¿cuánta gente apoya a estos cuatro locos que se les ocurrió hacer esta campaña? ¿Dónde están los abuelos? En menos de seis días de campaña juntamos 42.000 firmas. Eso es un éxito brutal. Brutal. Había una parlamentaria que llevaba ocho meses en una campaña y tenía 2.000 firmas. Y claro, hay que festejar esto y nosotros imprimimos esas 42.000 firmas y se las fuimos a dejar al Ministerio de Salud. Pidiéndole una reunión a la ministra para decirle a los pacientes que tienen el apoyo de la gente. Parece que pedir una bomba de insulina como una cobertura del Estado no es tan retrabillado. otra vez somos noticias porque aquí hay amigos periodistas que también tienen sensibilidad con el tema de la diabetes y nos ayudan. Y la gente empezó a subir sus fotos empezó a manifestarse públicamente empezaron a decir yo quiero la bomba de insulina. La gente de Paraguay me recibió en una invitación que tuve y en vez de llevar el cartelito Marcelo González para identificar a quien me iba a buscar decía bomba de insulina auto yo sabía que él estaba esperando. Pero también había argumentos técnicos para justificar. Lo nuestro no era una permisión de un capricho. Yo como paciente experto tengo acceso a esa información. Bueno, cualquier persona lo tiene si lo golea bien lo va a encontrar. y con esto le podíamos decir a los técnicos por qué queríamos la bomba de insulina. Pero las mamás lo empezaban en sus propias palabras en su forma apelando al sentimiento. Cuando mi hijo me envió la fotografía tomada desde un microbus de un auto que me la calle con la leyenda bomba de insulina al auge yo dije parece que ya permeamos bastante más que lo que esperábamos en la sociedad. La gente se imprimió espontáneamente camisetas aprovechando una corrida por el Día Mundial de la Diabetes que existía la posibilidad de que la gente imprimiera por parte de la organización lo que quisiera como equipo atrás varios incluyeron el tema de la bomba como su mensaje y los que no pudieron hacerlo se lo escribieron solos. Ahí no se ve bien pero quiero contrastar la imagen que acá se lo hizo el papá no importa pero acá una mamá se encontró con Iván Zamorano un líder futbolístico de la década de los momentos que hoy andan en México comentando fútbol y habla mexicano y resulta que Iván Zamorano se lo encontró una mamá en un restaurante y le dijo que puedo tomar una foto con el cartel de la bomba de suena fantástico arámalo esta foto probablemente debe ser la más icónica de la campaña la expresidenta de la república visitando un centro de salud apareció con la foto con el cartelito la enfermera que atendía a ese niño le dijo oye está la presidenta yo sé la campaña tienes que ver que es tipo uno está recompensado tú necesitan la bomba de insulina hagámoslo vamos tomámosle una foto y apareció la foto la presidenta de la república de Chile probablemente sin saberlo estaba entre comillas dando un soporte bueno muchas reuniones medios hay ahí un doctor que era bastante más joven tenía más pelo creo que era doctor no sé si lo pudo decir se le viene a la diabetes que nos apoyó públicamente sería el doctor y también otros médicos comprometidos con sus pacientes no pusieron ningún problema en tomarse una foto a lo mejor había más pero eran los que tenían más acceso en ese momento lo bueno es que la sociedad científica también nos apoyó habían hecho su trabajo la SOCHET en Chile en la Sociedad de la Diabetes pero se quedaron por ahí nomás con una respuesta ministerial que era favorable que con el tiempo se diluyó pero teníamos el apoyo de los médicos de la diabetes de las enfermeras la ministra no tuvo que recibir que ponerle la alternativa y nos dijo que no iba a ir por el auge por la primera ley sino que iba a ir por la ley de Cartizón sin embargo eso se empezó a dilatar y cuando nos dimos cuenta que se estaba dilatando más del tiempo necesario algo hay que hacer y a pesar de que las marchas están tan desvirtuadas porque se marchan las palestrías cosas literalmente salimos a la pena convocamos a la marcha pero también pasó esto Arturo Vidal se tatuó una bomba aprovechen de verla porque está ahí abajo porque hoy día lo ven tiene tantas cosas que ya no se ve pero está ahí es como buscando a Wally la bomba de Arturo Vidal pero obviamente eso repercutió en toda la sociedad Arturo Vidal otra vez se estaba apoyando en la cabeza fuimos invitados por el ministerio a participar en jornadas de participación ciudadana de discusión de la ley de las personas estos personajes que aparecieron de la nada frente a la autoridad hoy día estaban vanidados y podíamos sentarnos de tú a tú a discutir lo malo de esta instancia es que al lado teníamos pacientes de otras patologías que estaban pidiendo lo mismo para ellos y empezamos a competir con maltecron con artritis con distintos tipos de cáncer que duro que duro significa pelear y decir lo que a mí me pasa es más importante que lo que a ti te pasa pero es lo que la sociedad nos ofreció hoy día y hay que estar ahí afortunadamente en octubre del 2016 se aprueba la ley la incorporación de la bomba de insulina junto con otros tres tratamientos más y seguimos usando las redes sociales porque hay que agradecerle a la presidenta ese gesto la bomba de arroz sigue apareciendo la ley tiene un protocolo que está de libre acceso para toda la gente ellos definieron una dialética sin estado de severo todo el mundo dijo no pero si la diabetes es tipo 1 tipo 2 gestacional y otras ¿de dónde salió esta diabetes sin estado de severo? bueno hay criterios ahí discutidos con médicos pueden utilizar varios algunos pero dentro de todo es lo que hay y está bien nosotros conseguimos como pacientes un cambio en la política pública de este país conseguimos también visibilizar la diabetes tipo 1 cuando nos invitaban a los medios la gente habla de diabetes en general y suelen hablar de la diabetes tipo 2 pero nosotros somos más delgados somos más atléticos somos más expertos somos más bellos son los hijos como ejemplo entonces le dijimos al mundo no tenemos diabetes tipo 1 y los chiquitos también tienen diabetes tipo 1 y no les dio por comer azúcar hicimos una labor educativa poniendo la diabetes tipo 1 como titular por primera vez en este país se unió a los pacientes con diabetes bajo una sola causa hoy día Manuel Martínez en la mañana decía las cosas no suceden espontáneamente hay que hacer que sucedan no hacer nada no es opción y cuando las situaciones formales no responden a las inquietudes que tenemos nosotros los pacientes no nos queda nada más que levantarnos yo salgo de esta foto bueno no podemos yo decidí no esperar a que otro hiciera algo por mí teniendo los recursos para costear mi bomba en su vida no puede ser que un chico en este país no pudiera acceder a ese tratamiento solo los que sus padres no tenían dinero y si la asociación que existe no los defiende bueno alguien tiene que hacer algo lo hicimos de esto yo me siento orgullosísimo la primera ley el auge incluye el tratamiento de la diabetes tipo 1 e incluye a los profesionales en un trabajo multidisciplinario y eso no se cuenta yo nunca había visto un psicólogo hasta que postulé la ley porque hoy día nuestra ley obliga a que la nutricionista la enfermera el psicólogo y el médico permitan mi informe y hoy día están trabajando juntos por primera vez y Manuel lo mencionó de la mañana que falta que hacen los psicólogos ahí trabajando al lado en la red estamos dando los primeros pasos hay muchos errores estamos como en una especie de marcha blanca pero conseguimos eso eso me llena de orgullo y el bondo trae y ahora ya tenemos tres bombas de insulina disponibles para que la quieran comprar de su bolsillo que era algo que durante mucho tiempo estaba aprendiendo bueno un hito importante es que este sitio web midiabetes.cl se tuvo que convertir en fundación porque cada vez que yo hago una reunión con el ministerio me decían ¿a quién representas tú? ¿quién eres? aquí en la canada y yo decía no, tengo apoyo 14.000 seguidores en Facebook otros 1.000 más en Twitter no es suficiente la institucionalidad hoy día en Chile la ley le da participación a los pacientes que están legalmente constituidos entonces tuvimos que convertirnos en fundación el 1 a fines de diciembre de 2016 fue publicado en el diario oficial el decreto con vigencia desde el 1 de enero de 2017 a partir del 1 de enero de 2017 los pacientes podíamos optar a la bomba de insulina bajo este régimen de esta ley el 22 de mayo de 2017 estando yo en México me llegaron unas fotos maravillosas estaba dando una conferencia a un grupo de pacientes en México justamente para continuar con hacer algo similar y me llegaron las fotos de las primeras cinco bombas entregadas bajo la ley de arte azul cuatro niños y una persona adulta con 30 años con diabetes ese fue el ese de la compañía y uno dice hasta aquí llegamos fantástico lo conseguimos entre 2006 y 2016 mientras se comercializaban las bombas de insulina en Chile éramos alrededor de 650 los pacientes que tenían bombas la última información oficial del sitio del ministerio de salud dice que se han entregado a enero de este año 339 bombas o sea en menos de un año tenemos casi la mitad de lo que sucedió en 10 años en Chile la mejor salud pasa por el sostén de esos cuatro pilares esas cuatro patas de la mesa si una pata cogía el vaso de agua sobre la mesa se va a adornar y creo que el trabajo en el comunado de pacientes médicos industria y autoridad es finalmente el éxito de una política de salud pública trabajar coordinados creo que las fotos revelan de mejor forma lo que nosotros hoy día estamos viviendo como pacientes pero el desafío no termina con la entrega de la bomba ¿qué pasa después? ¿qué hay de los controles? el envío de la información del doctor gracias al ministerio de salud es súper engorroso no sólo eso por tu lado es súper engorroso y tenemos que estar ahí nosotros para vigilar y tratar de ayudar a que las cosas mejoren tenemos que saber que hay un hospital o un centro en Chile que no está dispensando los insumos cuando corresponde que hay una enfermera y que desgraciadamente no está haciendo la gestión como corresponde y el paciente se le está grabando el sensor que no ha tenido sus sensores disponibles cuando corresponde que hay centros que lo están haciendo maravillosamente y cuando alguien me dice mi centro no me acostume yo le digo cambia de ese por ahora no puede ser que parezca que vivir en Arica el extremo norte o Punta Arenas el más al sur significa que uno no tiene diabetes porque no hay pacientes que hayan recibido la bomba en esos lugares si hay un hospital público de referencia en una ciudad de Chile ese hospital debería ser parte de la red por obligación y no por voluntariedad como ha sucedido en nuestro momento hay mucho por hacer y estamos siendo vigilantes que eso ocurra el final de la historia es que valió la pena para que los pacientes que nos empoderamos y quejamos finalmente conseguimos algo que era del todo nacional pedido no era un capricho y esto se logró gracias finalmente a la empatía de la gente que entendió que poniéndose en nuestro lugar eran capaces de vivir lo que vivimos nosotros durante 32 años en mi caso los pinchatos huele la insulina a veces arde no puede ser que un médico le diga a su paciente que eso no es verdad porque eso es verdad porque la diabetes se vive en el día a día yo quiero darle las gracias a nuestro médico hoy día por haber invitado a participar de este evento porque está haciendo carne algo que siempre se dice el paciente está en el centro y en estos eventos nunca hay un paciente al médico quiero felicitar al doctor gracias por haber traído a un paciente y exponerlo a lo mejor a algunos comentarios de lo único a descubrir cosas de su vida creo que ese es el camino hay un paciente empoderado que existe hoy día gracias a las redes sociales y ese paciente tiene mucho que aportar yo estuve mirando todo tengo anotado voy a hacer mi informe porque probablemente voy a aparecer después en mi no lo maravilloso la maravillosa jornada que pude vivir en estos dos días y medio creo que es el camino creo que la oportunidad de transmitirlo a través de Facebook y a lo mejor debería ser la crónica del paciente sino que también alguna ponencia de un médico que también puede aportar o puede estar al nivel de lo que los pacientes hoy día es externo si alguien quiere escribirme ahí están mis datos marcelo.com.cl de la ley alto en azúcares podría hablarle mucho pero puede quedar para otra oportunidad sobre cómo uso el sensor seguramente me va a invitar de nuevo a que les comente cuáles son los trucos cómo hacerlo cuando descubra cuando descubra cómo hacer que extendieron la vida útil del 670G perfectamente se los voy a dar se los voy a decir de verdad quiero agradecerles por estar aquí quiero agradecerle a la gente que está siguiendo el telestream en donde estén y eso muchas gracias ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿no? quedó súper claro los impactados enrique y bueno